Los recién posicionados alcaldes de los municipios que conforman la provincia de Ocaña anunciaron el diseño y definición de estrategias que permitan afrontar el fenómeno del niño. Estos efectos ya tienen en crisis varios sectores, especialmente el agrícola. Para Ocaña no se descarta racionamiento de agua. Hacer concientizar a las personas de todos los municipios, no solamente de Ocaña, lo que nos está afectando este fenómeno, tomar las acciones preventivas para que cuando este fenómeno esté en todo se prende nosotros podamos garantizarle la calidad de vida y los servicios básicos, en este caso el agua, a nuestros ciudadanos. Según detallaron los mandatarios, para hacerle frente a la situación trabajarán en bloque. No obstante, cada uno contará y definirá sus propias iniciativas. El municipio de la playa de Belén ha sido uno de los más afectados. Dentro de las metas a seguir en este nuevo gobierno, pues vamos a buscar la estrategia con la unidad también de todos los alcaldes de la provincia para poder conseguir recursos a nivel nacional y departamental para darle solución a esta gran problemática como es la del agua en la playa de Belén. consiguiendo áreas estratégicas, a corto plazo también buscar una fuente de agua que pueda suministrar, digamos, este precioso líquido para el consumo humano en la zona de la playa de Belén y también en los corregimientos como Aspasica, en la vega de San Antonio y algunas veredas que tienen dificultades para tener, digamos, un buen producto, un buen líquido para que nuestros campesinos como mínimo tengan el consumo humano de agua potable. En este municipio se presentan problemas graves por falta de agua para consumo, sobre todo en corregimientos como Aspasica y la vega de San Antonio.